Escuchar un pisto de tazo de salida y empezar a correr hacia esa meta desconocida. Y al saltar las piedras que pise, no me cae el hueco en la unidad de los trastres de esta canción dormida. ¿Ole, si quieres vivir? Esta canción dormida. Vosquetando notas dibujé, el perfil de tu rosa con espina, simulando ser mariné de mi barco a la deriva. Y al alzar las velas comprobé que no hay viento que arrastre la semilla, ni huracán que caballera tal vez te lleve mi voz hasta corilla. Mi voz hasta corilla. Me iré, me iré, me iré, me iré. Me iré, me iré, me iré... Me 잉é Me 잉é Me 잉é Me 잉é Voz pensando después de un infierno frío y lo negro del sol, no sabe esperar el mar. Me trae la ola que me quiere ahogar, la espuma por la que pretende adornar, la tempestad y la locura del que no está en lo vital. En los acordes que me hacen gritar, la melodía que dormía va a despertar. Va a despertar. A ver cómo suena por ahí. A veces nos tenemos que ir más. Otra vez. La última e. Me iré. Me iré. Me iré. Me iré.